Y la que no sé en tu experiencia, cuál es tu visión sobre la estrategia que se basa en el email marketing, en el crear listas, pero ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Es necesario, lo recomiendas aplicar esta lista a través de un lead magnet y generar toda esa estrategia de base de datos? Es interesante, sí, sí, sí. De hecho, en esta edición nueva de Manager Evolution vamos hacia ahí, ¿no? Oye, tienes una compañía discográfica, tienes una habilidad en la música, bueno, pues vamos a ver esto cómo lo llevamos a través de internet, cómo tú puedes generar negocio con personas de cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí hay varios factores importantes como el email marketing y, para mí, la gente que ve tus contenidos. Tenemos que crear audiencias. Ahí es donde está la clave. Entonces, por supuesto que el email marketing, ahí, ¿dónde está el enemigo? En este caso, en el artista. El artista tiene poca paciencia, no termina a veces de entender hasta que no vea resultados de lo importante que es eso para saberte dirigir a un público concreto. Es decir, oye, es que yo voy a este público y este público está en esta zona geográfica concreta y los tengo controlados. No paro de generar contenido, visualizaciones. Bueno, pues ahora, cuando vaya a lanzar algo, cuando vaya a vender entradas, ataquemos a esas personas que ya, de alguna manera, te han conocido. Y si de esas personas tienes el email, estupendo. Lo que sí que, para que te den el email, hay que pensar en un lead magnet que sea atractivo. Y una canción, para mí, en este aspecto, no es atractivo porque las canciones ellos la tienen en cualquier lado. Entonces, hay que pensar qué podría dar un artista para que una persona, a cambio, te ofreciera su email y formar parte de tu lista. ¿Vale? Ya de, bueno, el simple hecho de que ese fan tenga una conexión especial con el artista ya puede ser interesante. Pero a la gente hay que ponerle ahí ese caramelito para que te den el email. Pero es interesante, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!